Guadalupe piada De repente soy todo buena, en plan... Ojo pa' No, se ve a orio! Mikrozov. Bien. Es que imagina de usar Mikrozov. Y... ¿Por qué? Me da aunque me gusta usar Mikrozov. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Ya está! Y una joya. Ojo trajo. 68, 68, 68, 68 trajo, espera que me lo paso ahora, espera que me lo...